Sistema de partida doble Todas las operaciones contables realizadas por la empresa afectan de manera invariable a dos o más cuentas. Por ejemplo, un cliente compra un pastel realizando un pago en efectivo por 450 pesos. Las cuentas que se ven afectadas con esta operación son caja e inventario, ya que el cliente realiza el pago en efectivo y los pasteles se tomarán del inventario de la tienda. Ambas cuentas se clasifican a su vez como activos. Si representamos de manera gráfica la transacción realizada por el cliente, observaremos que a la cuenta caja se realiza un cargo de 450 pesos al tratarse del aumento de un activo ocasionado por una venta. A la cuenta inventario se realizará un abono por 450 pesos, pues se trata de salida de mercancía del inventario de la tienda. Ahora, supón que se realiza un pago en efectivo a un proveedor al que se le debían 800 pesos. Las cuentas involucradas en esta transferencia serán proveedores, al cual deberá realizarse un cargo por 800 pesos, y caja, pues al tratarse de un pago en efectivo se le abonará 800 pesos. Gráficamente, el cargo y el abono se representarían de la siguiente manera. A este método de registro se le conoce como partida doble, la cual establece que No existe una cuenta deudora sin su respectiva cuenta acreedora. Con cada cargo deberá realizarse un abono. En todo momento, en cada transacción la suma de lo anotado en el debe será igual a lo anotado en el haber. El sistema de partida doble permite que se mantenga el equilibrio de la ecuación fundamental de la contabilidad, por lo que al registrar las operaciones de la empresa deberás cuidar que este equilibrio se mantenga. Gracias. 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 ¡Gracias!